Chule, chule, plebe, aquí nos vamos otra vez dando lacto por estos rumbos. Venga, amos, nos engranamos con los videos. Esta vez, este video nomás es para presentarles un currido que me grabó, me grabó a mis compas de la banda Culiacancito. Saludos a mi compa Alex. Este currido se llama Los Días de Mayo. Los Días de Mayo, composición de su compa Tony. Me grabó Triunfón, cordonero de este grupo. Se llama Los Días de Mayo, y pura enfermedad, no tenemos lucha, hay enfermedad. Y este currido debe ser más o menos así. Hay que hablar del mes de mayo, que es un mes muy importante. Hay días muy peligrosos, que pueden ser detonantes. El cuatro para empezar, mucho pancho hay en la calle. El día cinco es especial, también puede ser mortal. El calorón está fuerte, y nos puede contagiar. Y la cura para el virus, está en chino de encontrar. El seis se ve muy mansito, no aparenta ser dañino. La confianza mató al hombre, así es que estén prevenidos. Ya ven que el clima está fuerte. Checo bien que esté tranquilo. Hay que hablar del mes de mayo. Y la cura para el virus, es un mes muy importante. Hay días muy peligrosos, que pueden ser detonantes. Y la cura para el virus, es un mes muy peligroso, que pueden ser detonantes. Y la cura para el virus, es un mes muy peligroso, que pueden ser detonantes. Y la cura para el virus, es un mes muy peligroso, que pueden ser detonantes. Y la cura para el virus, es un mes muy peligroso, que pueden ser detonantes. la congastava colombia, a quien siempre he venido, a mi que encima ya esta puede ser, que también que este blanquiro Ahí le vas, es así de armar, yo no canto el que me conto, ni como me respeto, yo no canto, ni quiero lanzar para el cantante, ni mucho menos, por si las criticas, solamente es para que conozcan los corredores que gracias a Dios me están grabando la grabada, y muchas gracias a todos por ponernos atención a los corredores y escucharlos, y es toda la raza que les guste y ha comentado ahí en el Youtube, en el Youtube, en mi tata, gracias y aquí seguiremos, seguiremos escribiendo mientras no vengan ideas a la cabeza, y estamos solo con mi compa H, con mi compa H, para hacer por la H, esto lo está del grupo de mi compadre a mí, compartimos con mi compa Juliano, y hasta mi compa Poyito Santibáñez, hablamos a los tres por radio, con mi compa, ya no tengo gusto con las personas, pero Dios quiere, por ahí lunes, martes, andamos a los ángeles viejos, y ahí le contorearemos, con lo duro, la respetamos Poyito Santibáñez.